muy buenas tardes amigos les quiero compartir esta compra que realicé el día de hoy en la tienda de walgreens las ofertas comenzaron el día de hoy domingo y se van a terminar el día sábado el próximo sábado así que tienen toda la semana para aprovechar las ofertas este los chocolates están con un 50 por ciento de descuento no todos pero son los que traen los dibujos navideños son los que están a mitad de precio así que ustedes pueden checar en la aplicación cuáles son los que califican ustedes lo pueden comprar también en la tienda o ordenarlos en línea para recoger hay un código que nos está descontando un poquito más para que nos queden más económicos bueno hay varios códigos pero el que yo utilicé aquí es el que dice ready 15 que supuestamente solamente nos va a descontar el 15 por ciento en nuestra compra de 30 dólares para ser same day delivery o sea que entrega el mismo día lo vamos a ordenar por la aplicación de walgreens y no los van a traer el mismo día entonces ese código es el que vamos a utilizar pero estaba viendo ahorita en mi aplicación yo lo puse para recoger en la tienda y también se está aplicando ese código así que no necesitan que se lo lleven a su casa sino que lo ponen para pick up y les va a aplicar el código ready 15 les va a descontar el 15% yo aquí ordené 3 de cada uno y en total lo que me tocaba pagar eran 33 dólares después del código que les estoy diciendo me tocaba pagar 33 pero también utilicé un código que es el descuento de empleados así que me descontó como 5 dólares más y les voy a mostrar mi recibo cuánto fue lo que yo pagué pero ustedes van a pagar si compran estos seis productos lo que les va a tocar a pagar son 33 dólares pero este si tienen el cupón de gasta 20 y te regresan 5 pues ahí van a tener un ahorro extra este es mi recibo ahí dice 6 de delivery y este esto lo ordené el día de hoy ahí están los chocolates tres de cada uno lo que yo pagué fueron 27 70 y tenía el cupón que dice gasta 20 y te regresan 5 así que me regresaron 5 dólares por esta compra después de eso esta compra me quedó por 22 dólares con 70 centavos los seis productos y les voy a mostrar aquí este los productos que yo tengo en el carrito para que ustedes vean cómo es que se está aplicando el código y también hay otro código pero ahorita no se está aplicando no sé por qué que dice que nos va a descontar el 20 por ciento en la compra de 25 dólares en estos productos pero no se está aplicando yo ya lo apliqué y no me está descontando nada así que por esa razón puse el otro código que es el red y 15 se los voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes lo utilicen y puedan poner su orden para recoger en la tienda y pues van a tener un ahorro ahí de como de 5 dólares pero como les digo si también quieren ir directamente a la tienda y lo compran a mitad de precio pues también pueden ir directamente a la tienda pues es todo lo que les quería compartir y pues nos vemos en un próximo vídeo espero que puedan aprovechar estas ofertas gracias 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 gracias